Para llegar en un momento de descanso, en un país de mí les desea buenas noches, y los espera luego conociente, para los que sienten lo mejor. Señoras y señores, CXB26, Río Uruguay Televisión, Canal 12, de la ciudad de Fraibelitos, República Oriental de Uruguay, primera televisora del interior, finaliza aquí un día más de trabajo, dedicado al litoral uruguayo-argentino. Le deseamos un descanso reparador, y nos despedimos hasta luego, si Dios así lo quiere. ¡Suscríbete al canal!